Con el compromiso de promover prácticas sostenibles en la comunidad, reducir la cantidad de residuos y la importación de materiales recuperados a través del reciclaje e informatizar los procesos, la empresa de recuperación de materias primas promueve el uso de la aplicación Reciclando. La aplicación se encuentra colgada en el centro de aplicaciones Apegaliz, se llama Reciclando, se descarga la aplicación, se instala, es muy fácil de trabajar. Hay una opción que en la opción servicios, tiene tres servicios, el servicio puerta a puerta, el servicio de puntos móviles y el servicio de puntos fíos. Este servicio de puerta a puerta es el que te permite solicitar la venta de los desechos que tienes tú en la casa. Solicitas el servicio puerta a puerta y introduces tus datos, nombres, carnetidad, dirección exacta, municipio y provincia donde radica, porque es una aplicación que tiene alcance nacional, por tanto puede estar en cualquier lugar del país. La aplicación permite reciclaje de materiales ferrosos, no ferrosos, desperdicios, envases y otros productos generados en la esfera social. Los usuarios hacen la solicitud totalmente gratis y reciben el dinero por las materias primas en sus propias casas, en efectivo o por transferencia. Si usted tiene dos botellas y un saco de lata, usted puede perfectamente solicitar la recogida de este servicio y se le hace la recogida. Siempre es recomendable tratar de acumular la mayor cantidad de productos posible, porque eso también significa un ahorro tanto para nosotros, para la empresa, como para el país. Empezamos con los métodos tradicionales, llevando nosotros la materia prima a las casas de compra y bueno, ahora con la nueva facilidad y la aplicación se nos hace mucho más fácil entregarnos la materia prima que tenemos aquí en la casa. No tenemos mucho espacio para almacenarla, por tanto ya cuando tenemos una cantidad considerable, cogemos la aplicación y reportamos las cantidades que tenemos y bueno, realmente en breve tiempo están los compañeros aquí recogiendo la materia prima. Ya tengo hecho una ficha donde está mi dirección, está mi teléfono, yo voy recogiendo, ellos vienen, traen su pesa, ellos te pesan aquí en dependencia de cuánto pesa y a cuánto se está pagando, digamos, dígase, todo el material en desecho y bueno, te pagan y por favor, eso aporta, ya le digo, desde el punto de vista personal y yo exhorto realmente a la población a que se sume a esto, estamos aportando desde el punto de vista personal y bueno, estamos aportando desde el punto de vista muy bien a la sociedad y más en estos momentos que tanto el país los necesita. El camarógrafo Carlos Pendas, Italia Fuentes, especial para Ideas Multimedios.